¡Suscríbete y dale a la campanita! Bueno, pues queridos criptotiburones, de momento, este triangulito que tenemos aquí, este fue el pequeñito, ¿vale? Que vimos más que en cuatro horas, en una hora, ¿vale? Lo estuvimos viendo, lo perdimos, hemos retesteado la zona, hemos vuelto a caer a un mínimo superior, que esto es lo importante, ¿vale? Hemos vuelto a retestear un poquito más arriba, ayer nos expulsó, pero bueno, ¿veis esta falsa salida? Esto es un fake out, en toda regla. Bueno, pues nos hemos venido un poquito más bajo y hemos cerrado todas estas por encima del cierre anterior, es decir, que tenemos un mínimo superior. Máximo polo pelo superior y mínimo polo pelo también superior. Vamos a ver qué narices decide en las próximas horas. Puede haber en estos días y esta semana especial un poquito de inestabilidad, ya sabemos que tenemos elecciones francesas, ya sabemos también en Hungría ha vuelto a ganar el... Bueno, y la zona yugoslava también ha habido por ahí algo, algo de exyugoslava, perdón, hoy, Dios, de la derecha más derecha, ¿vale? Este ha ganado y parece ser también que en Francia los números están un 52 Macron, un 48 Le Pen. Entonces, bueno, hay bastante incertidumbre un poquito de lo que pueda pasar. Vamos a ver qué fondos, qué dignitos apoyan en el final a cada uno, porque al final todo esto es una cuestión de dinero, o sea, no es una cuestión solamente de que si yo voy a votar, que si yo digo voto a este o voto al otro. No, 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 toman por el medio de un mogollón de dinero que empieza a enchufar las campañas en las últimas horas, en los últimos días y consiguen que los indecisos pasen a un lado o pasen al otro en función de muchas cosas que pasan, ¿vale? Esto es una realidad, como un piano. Así que, bueno, vamos a ver cómo nos afectan los mercados. Es bastante, bastante importante. De momento, el mercado de Bitcoin, bueno, pues ya veis cayendo, el oro subiendo un poquito, ahora lo veremos, y el SP500, bueno, pues está planito, digamos, esperando un poco a ver qué analices... Bueno, esto es una hora, vamos a darle a diario, ¿vale? Esperando a ver qué analices hacen las bolsas. De momento, ¿qué tenemos en el SP500? Bueno, pues que pasamos la media de 200, pasamos la media de 100, hemos retesteado 100 y zona casi casi de 200, y bueno, pues a ver si puede hacer algo más de lo que ya hizo. En teoría, esta zona, ¿vale?, que era una zona de resistencia, ahora debe de ser una zona de soporte. Vamos a pintarlo como tal, vamos a decírselo. Y si, pues bueno, consolida en esta zona hasta los 4.461, más o menos, 4.460, me da igual, uno que otro, puede tontear un poco y luego volver a ir al alza si las cosas van bien o volver a caer si las cosas van mal. Evidentemente, no nos olvidamos lo que hay detrás de todo esto. Para mí, esto que ha habido es un rebote, ¿vale? Las caídas del mercado no se producen de golpe, igual que las subidas tampoco se producen de golpe. Entonces, bueno, hemos ido a una gran caída, intentamos recuperarnos, otra gran caída, intentamos recuperarnos, puede haber otra gran caída, ¿vale? Y yo creo que la habrás más en un momento dado o en otro momento dado. No sabemos evidentemente cuándo, si supiéramos cuándo seríamos la pera limonera y no es el caso. Para mí esta es la zona de 3.500 en la que tenemos que llegar. Y bueno, pues esa es la zona que yo personalmente, si algún día veo que llegue y tal, a lo mejor entro en el SP500. Mientras tanto, no. Quizás un futuro, un futuro de mini SP500, ya veríamos. Pero, en principio, la estructura no me gusta ni un poquito. Fijaros que en este rango, en esta zona en la que estamos ahora del RSI, la última vez que estuvimos, estuvimos en máximos. Con lo cual, se ve que no hemos tenido fuerza para llegar a, ni siquiera con un poco de tirachinas cargado. Esto a mí me dice cosas y me dice que a lo mejor podríamos llegar a los 4.700, podríamos llegar. Pero pasar de ahí va a estar todo tan hinchado que cuando explote yo no sé qué va a pasar. Pero bueno, siempre estamos diciendo cuando explote, cuando explote, cuando explote, vuelven a enchufar dinero y aquí todo el mundo es feliz. Me parece increíble. Todo esto para mí es un gran robo, un traspaso de riqueza y bueno, pues es lo que yo opino. No sé qué opináis vosotros. Si tú opinas que es otra cosa, te lo agradecería en comentarios. Pero para mí esta crisis tan cascada, tan cantada, y ahora que venga con este conflicto tan, ¿cómo decirlo? Tan planificado todo, es simplemente robarle más dinero a la gente, ocultar tanto por un lado como por el otro. Por los dos principales bandos aquí, los bandos no son los ucranianos, ni es Europa, no, no, lo han contestado Estados Unidos, está Rusia. Rusia, esquilma Rusia, ¿vale? Los rusos de la cabeza han esquilmado Rusia y tienen que ocultarlo. Les viene que ni al pelo todo esto. Y los estadounidenses también han hecho lo que han hecho. Y encima ahora, pues bueno, pues están ocultando lo que han hecho mal económicamente. A Europa, bueno, pues le viene como el culo, porque encima lo tenemos que pagar. Y el resto de países del mundo, pues también a sufrirlo, porque los acordes que haya le afectan a todo el mundo. No nos afectan, evidentemente, los primeros y los que más nos afectan a nosotros. Y el resto, pues bueno, pues a verlas venir también. En fin, el DAX, ¿cómo lo tenemos? Pues lo tenemos en un menos 0,10. Está un poquito, pues eso, plano, imagino. Esperando igual, esperando resultados. Es una semana que, a medida que vayan llegando noticias, vayan acercando momentos de elecciones, pues puede haber más volatilidad en el mercado. Y bueno, pues vamos a ver qué narices es lo que pasa en diario. Bueno, pues tenemos de momento una velita rojita. Estamos intentando consolidar esta zona. A ver si somos capaces de romper esta tendencia. Yo creo que sí, es una cuestión simplemente de días. Para poder romper la media de 200, que es la que nos ha mandado para abajo, como era de esperar. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver qué tal. Posibles soportes, lo tenemos justo en estos cierres, ¿vale? Aquí, 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 en toda esta zona, en la zona de 44.662. Si queremos darle un poquito de aire, podemos ir a 45.000, 45.000, ¿vale? No pasa nada. Uno u otro. Para mí, la zona importante no está en el precio, ya lo sabéis, ¿vale? Está aquí, ¿veis? La línea de tendencia que tenemos en el RSI, como poco a poco está yendo. Estamos aquí arriba y decimos, guau, guau, qué pasada que nos vamos ya. Ta, 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 ya lo dije, la media de 200, ¿vale? Nos hace una visión mayor de la realidad. Y lo normal es que, lo ideal, además, confirmándonos siempre por encima de la media de 50% de RSI, ¿vale? La cuestión es llegar a la línea, más o menos en la zona, y volver a rebotar y no perderla. Si la perdemos, bueno, si es momentáneamente y volvemos a subir, ¿vale? Pero no es lo ideal. Y también lo que nos dice nuestro Alerts, el Oling One Alerts, ¿vale? Tiene un toque, otro toque, otro toque y otro toque. Pues que dentro de poco, ¿vale? Se va a producir, ¿veis? Estamos aquí, se producirá un toque, ¿vale? Antes, antes posiblemente o de una forma diferente a la que se va a producir aquí, porque las mediciones son distintas. Aunque parezcan iguales, no lo son, no lo son. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Como podemos ver, en este pico que hay aquí, aquí se sale y aquí, sin embargo, pues no. Es más, está más ajustado, digamos, ¿vale? Lo tenéis gratis en el canal, ¿vale? O sea, quien lo quiera y ahora tengo que subirlo, tengo que publicarlo aquí en TradingView para que todos podáis acceder enviándome el nombre de usuario de una forma más sencilla porque hay gente que le da problemas cuando lo carga. Bien, dicho esto, ¿qué pasa con Ethereum? Pues que Ethereum hoy está de recorte exactamente igual que Bitcoin, pero que, bueno, lo he dicho estos días, se está aportando bastante, bastante bien. Lo tenemos en la zona de 3.500 aproximadamente. Vamos a ver qué tal, qué pasa esta tarde. La dominancia hoy, como es de esperar, todo se frena, la dominancia sube un poquito. Si vemos el total market, además, bueno, pues se nos ha venido para abajo y además se nos ha venido para abajo más el que no tiene Bitcoin que el que tiene Bitcoin incluido, ¿vale? Con lo cual hay un poquito más de dinero que sale a Bitcoin, por eso la dominancia, o menos dinero que sale a Bitcoin, más bien, por eso la dominancia está subiendo Bitcoin al mercado, nada, es muy poquito. Algo que era de esperar, es decir, después de perder o, bueno, de acercarnos totalmente a este punto de pivote, estamos justo en el límite, ¿vale? Pues que ahí pueda hacer un pequeño rebote, pueda subir y incluso luego pueda volver a caer. Ya veremos a ver cómo lo hace. Pero tenemos que tener también en cuenta algo que es importante. Históricamente vemos que la línea de aproximadamente 34,5, ¿vale? Suele ser una zona de rebotes y de resistencias dentro del RSI. No tiene por qué cumplirse exactamente siempre esa misma zona. Pero bueno, nos va diciendo cosas, ¿vale? Si lo vemos, tenemos aquí un apoyo y nos fuimos para arriba, un apoyo y nos fuimos para arriba. Aquí fue resistencia, lo perdimos y luego volvimos a subir. Aquí casi se apoya, apoyo, apoyo, ¿vale? O sea que históricamente, ¿veis? Aquí hay otro apoyo importante. Aquí casi, casi también. Es una zona bastante, bastante importante. ¿Veis? Más rebotes. Así que, bueno, pues es posible que cuando lleguemos a ella, que podría coincidir con la línea que puse yo aquí, ¿vale? En la zona de 40, 90, podríamos rebotar. ¿Que necesitamos venirnos a la zona de sobreventa total? Pues ya en lo que sería la zona de soporte pura y dura que tenemos marcada dentro de este gráfico de dominancia del Bitcoin. Vamos a ver qué tal lo hace. Pues esto puede ser lo que decíamos, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿vale? Una caída, tiene una cuña descendente y tira para abajo. Vamos a un triángulo, ¿vale? Que está llamando a una puerta, sube, llama a la puerta, otro mínimo, llama a la puerta, otro mínimo, llama a la puerta, otro mínimo, rompe y se va para abajo. Podría ser perfectamente. Sería una fiesta para las altcoins y una fiesta para el propio Bitcoin en sí. Pero no tiene por qué cumplirse, ¿vale? Ya sabéis que esto, de momento, es una estimación, es una suposición, es un porcentaje y son probabilidades. Lo dicho, el total market, bueno, pues cayendo un poquito, algo que es normal. Está consolidando muy cerca de la zona de 200 para intentar romperla. El oro hoy sube, pues como era de esperar, después de los movimientos que ha tenido, pues está consolidando una zona para intentar volver otra vez a subir. La zona de consolidación está rondando los 1950 por arriba y por debajo aproximadamente los 1900. Paciencia con el oro, eso es una cuestión de tiempo. El resto, bueno, pues Alibaba va subiendo un 2,5, Biontech otro 2,5 y así digno de reseñar. Bueno, Tesla, 2,8 no vale para nada. Y bueno, pues ya poca cosa más en cuanto a las que yo tengo en lista. A ver si las listo todas y las ponemos un poquito mejor porque hay cosas bastante interesantes. Otras no tanto. En cuanto a las altcoins, bueno, Solana, que la tenemos ya que la tenemos aquí, pues bueno, está en una sobrecompra importante. Creo que la zona de la media de 200, en torno al 150, un poquito menos quizás, pero bueno, en torno al 150 debería tocar, volver a reposar y en esta zona, pues consolidar toda esta subida que ha tenido, que ha sido muy, muy, muy buena. Las altcoins no van a estar subiendo eternamente, ¿vale? Os digo lo de siempre. Por eso digo que esto no es país, Alicen, el país de las maravillas. Esto es impulsos y retrocesos. Después de un impulso que viene, un retroceso, el retroceso es cuando más dinero se gana. Bien porque hagas un corto y después hagas largos para el siguiente impulso, o bien porque simplemente esperes el punto de entrada nuevamente y cojas ese siguiente impulso. Y eso es lo que hay que hacer. O sea, donde más dinero se ha ganado, posiblemente, ¿vale? Y decirme si me equivoco, una vez que empezamos a caer, ¿vale? Es decir, tengo un suelo, dos suelos, tengo mi línea de tendencia rota, tengo mi señal del all in one y ras, y he ganado todo eso. Y, ostras, luego ya cada uno coge un poco más de riesgo, un poco menos de riesgo. Pero si haces bien las cosas, más o menos bien. Porque, evidentemente, errores cometemos todos, fallos cometemos todos, caganchos tenemos todos. Pero, oye, no, no, esto no es un mundo muy bonito, ¿vale? Fijaros, Waves, Waves, ya dije que tenía que caer más. Y ahí sigue, poquito a poquito, cayendo, esa sobrecompra la va desgastando. Bueno, pues vamos a ver qué tal va. Hay mucha gente muy rabiosa con Waves porque no saben leerla. Y, ah, que si es una estafa, que si no sé qué, bueno, en fin. Ya sabéis, luego, luego, todo, 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 toda esta gente, pues eso, las excusas que son como el culo. Todos tenemos una. En cuanto al porcentaje de cambio. Lola de Bericates, dinero gratis en 3 centavos de dólar, justos. Así que, bueno, bajando un 18%. One Earth Worker, Bill, Waves, también está con nosotros aquí en los tristes. Mainframe, Check, ZRX y, bueno, Naka y unos poquitos en el lado positivo, si es que queda alguno. No sé cómo está ahora hoy la cosa. Pocos beneficios, la verdad. No, no hay mucho en beneficios. Beneficios chiquininos que valgan la pena. Pues un poquito de Trías, un poco de Coti, LSS, los SLPs que siguen aquí. Taka Taka Corporation para arriba. Y Melos, que fíjate, Melos como al final la subida. Muy bien, no se ha venido abajo y está intentando romper. Vamos a ver que sea capaz de pasarlo. Yo creo que sí, porque, bueno, es un proyecto nuevo, tiene bastante impulso, tiene mucho apoyo. Y, bueno, pues un 20%. Oye, en tiempos de mala sombra, como está el resto del mercado, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Proyectos como Melos, muy bien. Me parece fantástico. Celo también está por aquí, que es bueno. Nexo también para hacer el staking de las criptos y, bueno, pues ganar un dinerito sin hacer nada. Me parece súper interesante. ¿Qué más tenemos así interesante? Audio, ¿vale? Que ayer subió bastante. Y hoy, bueno, sigue aguantando la pedazo de subida de ayer. Así que, bueno, muy, muy bien. Está la cosa bastante, bastante interesante. Cardano, que sigue aguantando a pesar de los pesares. Fijaros que está... Hoy tiene la puñetera misión, la jodida misión, la difícil misión de mantenerse por encima de la línea de tendencia. O sea, no puede hacer una entrada en falso hoy, ¿vale? Hoy debe de estar ahí arriba. Y quiero ver una cosa que no hemos visto, que es el cierre semanal. ¿Cómo fue el cierre semanal? Yo creo que no fue mal. Vamos a verlo, ¿vale? Porque... A ver, podría haber sido mejor, ¿vale? Pero no fue por debajo de 45, que era lo peor de los peores. Me hubiera gustado que hubiera cerrado por encima del cierre de la semana pasada, en lo suyo. Entonces, esta semana sí podemos sufrir un poco. Vamos a ver. Vamos a encender el All-in-One para que veamos las medias, ¿vale? Estamos a punto de perder la media de 50 en semanal. ¿Esto quiere decir que no? Pues, ahí, acabamos de empezar la semana. Podemos perderla, no pasa nada. Apóyarnos en la EMA 20 y volver a subir haciendo un martillo. Pero, de momento, la única realidad, ¿vale? La única realidad es que estamos por encima de la media de 50, ¿vale? Ya iremos viendo, a medida que avance la semana, no conseguimos romper tampoco, de momento, la línea de tendencia en el RSI, que es un objetivo claro, clarísimo a solventar, pero esta media de 50 es la mosqueante. Perderla puede ser un puto desastre, ¿vale? ¿Vale? Sobre todo perderla claramente. Es decir, no, si me vengo, me apoyo a la EMA 20 y luego ya vuelvo otra vez para arriba, no pasaría nada. Pero perderlo junto con la EMA 20 no es cosa buena. El cruce, sin embargo, de la EMA 20 con la 50 ya lo estamos viendo continuamente en gráficos de 4 horas, en gráficos de 1 hora y en gráficos de diario. Y en gráficos semanal, sobre todo a partir de diario y semanal. En 4 horas funciona bastante, en 1 hora no. No tanto, pero aquí sí, ¿vale? Entonces, hostis, si ese cruce se produce, ¿vale? Y serían una o dos semanas que necesitaríamos ir al alza, evidentemente, para que se produzca, si no se va a producir. Oju, eso sería muy, muy bueno porque nos vendría prácticamente a confirmar que nos vamos para arriba. En breve también se producirán cruces interesantes de los linguanes semanal, que, bueno, pues veis que ya empiezan a acercarse nuestra línea de medias con la EMA 20. La EMA 20 está un poquito más arriba. Entonces, bueno, esas cosas sí nos pueden dar, bueno, pues cosas que pueden ser cruces interesantes. La última vez que tuvimos un cruce, fijaros, aquí confirmó después. Aquí teníamos ya cruces, oye, pues súper interesantes. Entonces, bueno, para arriba. A ver qué pasa esta vez. A ver qué pasa. Yo todavía no las tengo todas conmigo y si perdemos la media de 50, pues no va a ser nada bueno, ¿vale? Estaros muy atentos porque nos pueden hacer un poquito de pupa. Por lo demás, las altcoins. ¿Qué pasa aquí con las altcoins contra el bitcoin? Pues bueno, pues fijaros que aquí hay bastantes. Hay menos pérdidas en porcentaje, ¿vale? Y, sin embargo, hay más beneficios también en porcentaje, ¿vale? No es que haya mucho más, pero hay más campo verde. ¿Vale? Y con más porcentajes más altos. ¿Por qué? Porque bitcoin está ahí un poquito paraíño y si bitcoin se mantiene un poquito lateral, un poquito lateral descendente, pues estas irán subiendo un poquito contra el bitcoin. Entonces, si tienes alguna pérdida, si tienes cualquier cosa, recuerda siempre que puedes salirte también contra bitcoin. Así que, bueno, vamos a terminar con bitcoin, cuatro horas en Binance. No ha podido con esta zona. Intentó ayer por la noche romperla. Se nos cerró en una doji invertida, un poquito así fea. Y, bueno, pues lo correspondiente es caer. Si pierde este mínimo, pues bueno, tendremos una oportunidad aquí abajo. Y esa es la oportunidad que creo que hay que tener muy clara y muy en mente, ¿vale? Así que, bueno, chicos y chicas, vamos a ver cómo avanza esto a lo largo del día. Invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chau.